Bueno, esto es nuestro comedor, uno de nuestros comedores. Tenemos otro más que son reservados arriba. Bueno, ya veis, estas son las cartas. La carta la hacemos a diario. Le ponemos la fecha y hacemos todos los días porque dependemos totalmente del mercado. Si en un momento determinado el mercado no hay anchoas o no hay chipirones, pues no lo ponemos y ya está, y no pasa nada. Pero es imprescindible el género lo más fresco posible. A mí los guisantes que me han traído a las 10 de la mañana están cogidos a las 8 y ahora a la 1 ya están en mi cazuela. Pues esas son las pequeñas diferencias y las épocas. Cada cosa en su época. Imprescindible. Que aquí mismo lo ponemos para conocer bien nuestra cocina. Es imprescindible que pida el menú degustación. Así se hace un menú de varios platos en el cual ponemos lo que en aquel momento para nosotros es lo que demuestra nuestra cocina de autor. Ponemos el precio, pero esto es lo que más utilizamos normalmente. Bueno, ya sabéis que los manteles son de hilo, pero es bonito, la textura es importante. La vajilla que sea finita, las copas también finitas, los cubiertos también que sean... O sea, todo va en equilibrio con lo que es la comida y dé placer siempre a la comida. Porque nunca debemos de poner nada, de nada, esto lo repetiré varias veces, que al producto y al plato le perjudique. ¡Gracias!